¿Qué es la película La Noche de los Lápices? Inconcebible fue toda la historia de los desaparecidos, los sistemas, la tortura y demás. Pero en el caso de menores de 18 años, mucho más. Yo recibí amenazas, etc. Pero básicamente la película se ha transformado en un clásico. El día 16 de septiembre de cada año se recuerda La Noche de los Lápices, que fue la noche de la desaparición de estos chicos. Y en muchos colegios se da la película, pero no solamente en Argentina. Sé concretamente que en Colombia se da, y no sé en qué otras partes, pero como una habitualidad todos los años. Es sabido que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe totalmente. Esta gente, los militares que tomaron el poder en 1986, tenían el poder absoluto, tenían en sus manos la vida y la muerte de la gente. Y la utilizaron, la utilizaron ese poder con los guerrilleros, que eran sus enemigos, pero también con mucha gente inocente. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!